Bueno, hablemos de sistema multimodal, pero ahora en cuanto a pasajeros, a transporte de pasajeros. Yo recordé en la introducción que Stadler Valencia integra el consorcio 3S, acá en Uruguay, con las firmas Stiller y Sassem, que es el que presentó al gobierno nacional una iniciativa privada para la instalación del tren-tran-vía que uniría Plaza Independencia de Montevideo con el Pinar en Canelones. La inversión prevista a unos 500 millones de dólares, el trayecto 35 kilómetros, iría por la avenida 18 de Julio, avenida Italia, avenida Giannatascio, 33 paradas, por lo menos eso fue lo que se informó inicialmente, parkings para que conductores de automóviles hagan transbordo con el tren, ¿cómo es el nombre técnico de estos parkings? Park and Ride. Park and Ride, ahí está, Park and Ride, y son 3, 3 son los que están previstos, y bueno, también zona para talleres y estacionamiento de material rodante, eso es a grandes rasgos. El Poder Ejecutivo le dio el visto bueno inicial en junio, en el mes de junio, a partir de ese momento se abrió un proceso de estudio en el que participan el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias de Montevideo y de Canelones. Los oyentes tienen presente, a mediados de julio hicimos una entrevista con el consorcio acá en Perspectiva, ¿qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué ha ocurrido en estos 3 meses y medio? Bueno, este realmente es, para poner un poco en contexto, este es un proyecto que evidentemente que alguna de las personas con las que hemos conversado en el ámbito político y empresarial tiene la misma relevancia que en su momento en los años 20 fue la creación de la Rambla, ¿no verdad? Esto es un proyecto tan disruptivo dentro de la ciudad, ¿vale? Que aborda una cantidad de actividades, temas, personas que tienen una importancia relevante. Nosotros hemos presentado en su momento, como tú bien has dicho, una iniciativa privada donde hemos hecho realmente un estudio importante en cuanto a demanda, el análisis de la ciudad, la cantidad de paradas que tenía que hacer, la velocidad del recorrido, a qué puntos, cuál era la optimización del recorrido. Inicialmente presentamos un recorrido que sale de aquí de Plaza Independencia y termina en el PINAR. Pasaba en primeras instancias por al lado del túnel de 8 de octubre, hemos hecho una pequeña modificación que estamos trabajando con los técnicos para generar esa interacción con la Intendencia de Montevideo y Canal Canelones, que es pasar por Morquio y coger este Ricaldoni y salir a venir a Italia. Ah, eso es un cambio significativo, ¿no? Porque que el tren Trump cruzara Boulevard Artigas a la altura de tres cruces sonaba a algo complejo, muy complejo, ¿no? Porque ese es un lugar neurálgico del tránsito de Montevideo. ¿Por dónde lo iba a hacer? ¿Iba a ir por vía subterránea? ¿Iba a ir de manera elevada? ¿Se generó esa discusión? Ahora ustedes están pensando en ir por el lado del obelisco, o sea, que seguir por 18 de julio hasta el obelisco, entrar al Parque Valle por Morquio, tomar Ricaldoni y de esa forma llegar a venir a Italia. Sí, esto es un poco para reforzar un poco de la convicción que tenemos con el tema del proyecto, ¿no? ¿Verdad? Inicialmente lo natural era pasar por ahí, después los análisis, nosotros hemos contratado ingenierías que nos han recomendado modificar el transcurso del pase del tren Trump. Y bueno, se ha surgido esa solución, que la estamos trabajando, ¿vale? Creo que es una cosa muy buena, porque la zona de tres cruces es un nudo gordiano por hospitales, por buses, que iba a complicar un poco y trancar un poco la fluidez del tránsito. ¿Terminaría pasando al lado del estadio ahora? Bueno, es un poco también que acompaña esta gran suerte que hemos tenido de que vamos a hacer el partido inicial del Mundial del 2030, que es parte también de lo que, entre comillas, la FIFA exige de tener un transporte masivo de pasajeros. ¿Algún otro cambio que haya habido en estos meses? ¿Qué más ha pasado? Bueno, la verdad estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y a su vez ellos con una interacción con las intendencias. Creo que se están fortaleciendo todos los datos para que realmente tengan toda la mayor información y al final se pueda llegar a una unificación de criterios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al trayecto en el centro, en la zona centro de Montevideo, la posibilidad de que hubiera una bifurcación hacia la estación central del ferrocarril, la vieja estación central de Afe, ¿en qué está eso? Es como te digo, nosotros le estamos poniendo mucho pienso y estamos viajando todas las alternativas para tratar de que el servicio abarque la mayor cantidad de pasajeros posible, ¿no? Uno de los park and ride que se habla puede hacer alguna alternativa acerca de la estación de General Artigas, tienes la zona de buquebus en el puerto también que tomaría mucho pasajero. Pero entonces habría efectivamente un ramal desde el 18 de julio hacia la estación, la vieja estación de Afe. Estamos trabajando en diferentes alternativas para que esto realmente sea un servicio completo. Lo pregunto porque esa posibilidad a su vez abría la puerta a que el mismo tren-tram en el futuro siguiera de largo rumbo a Florida, ¿no? Tomando el ferrocarril central, el tendido del ferrocarril central. Bueno, esto es un punto importante que tú comentas, ¿no? Este sistema de tren-tram, si bien inicialmente se ha propuesto desde la Plaza Independencia hasta el Pinar, este tiene la versatilidad de que por el sistema en sí puede subirse con una conexión al mismo ferrocarril central y llegar hasta Florida. Ese es el gran diferencial que tiene entre un tranvía convencional y un tren-tram. Pero para eso se requeriría que el tendido del ferrocarril central estuviera electrificado. Exactamente. Porque el tren-tram es eléctrico, este sí es eléctrico. Es eléctrico. Eléctrico con el sistema de... Pantógrafo. ¿Cómo se llama? Pantógrafo. Pantógrafo. La catenaria. La catenaria. Ahí está. O sea, esa posibilidad está en el horizonte a partir del hecho de que hubiera esa derivación, ese desvío, una línea complementaria, no sé cómo se llama, un ramal hacia la zona de la estación central. Bueno, reforzando un poco de que cuando empezamos a estudiar este proyecto que fue hace más de dos años, quisimos apoyarnos en el servicio al 100%. Y también mucha gente con la que hemos conversado nos pedía la generación del sistema de transporte de pasajeros hacia el interior. Y creo que ahí ha surgido poner esta tecnología. Teniendo en cuenta estas modificaciones que acaban de mencionarse, que tienen que ver con Montevideo, con la presencia del tren-tram dentro de Montevideo, de la trama de Montevideo, me queda esta duda. ¿Cómo están en diálogo con la intendencia correspondiente? Ayer, en el almuerzo de ADM, hizo uso de la palabra la intendenta Carolina Cose. Le correspondía a ella ser la oradora en esta ocasión. Y en el final, en la parte de preguntas del público, hubo una consulta sobre el proyecto del tren-tram y la respuesta fue bastante contundente en cuanto a que la intendencia no lo conoce. ¿Hay diálogo con la intendencia de Montevideo en esta materia? ¿Cómo es? Sí, las empresas privadas no somos las encargadas de mantener ese diálogo. Sí es el Ministerio de Transporte, que es encargado un poco del área metropolitana, la que tiene que tener la interacción con la intendencia de Canoes y con la de Montevideo. La verdad que, bueno, creo que se está trabajando en esa línea y creo que se está trabajando en la línea técnica también para trasladar todas las diferentes opciones y mantener un diálogo fluido. Dice una de nuestras oyentes, María Marta, acabo de venir de Oslo, donde los tranvías conviven sin problema con los autos y los buses, sin carriles exclusivos, salvo en sectores puntuales. El resto del tránsito simplemente le da la preferencia de paso al tranvía cuando lo ve venir. Y no se trata de grandes avenidas tampoco, se trata de típicas calles en medio del centro de una ciudad histórica. Me gustaría que enseguida, en el final de la entrevista, viéramos algo de lo que está pasando con la experiencia internacional en este tipo de sistemas, en este tipo de trenes, tranvías, de pasajeros en ciudades.